Ok, pues hablo, por favor. Hablamos. Bueno, ¿sí? Sí. Bueno, ¿me qué? ¿Me presento? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es Maggie, Margaret Romero, la propia de teatro, acá los chicos. Lucas, Juli. Ok. Entonces, explicará por qué gusta César. ¿Por qué le gusta? Y a nosotros particularmente nos gusta porque es un lugar donde nos distendemos, donde nos divertimos mucho, aprendemos otras cosas, otras formas de usar nuestro cuerpo, con la actuación, con el escenario. Y bueno, básicamente creo que nos gusta y nos divierte a todos. Ok. ¿Es importante para la vida tener experiencia con esto? Es importante para la vida. Ah, para... Y yo creo que sí, muchas veces acá adentro aprendemos cosas. Yo por lo menos aprendí a desenvolverme de otra forma, aprendes a expresarte de otra manera con la gente, con todos. Y por ahí que te ayuda también a tu propio autoestima. Muchas veces te levanta un poco la autoestima. Ok, ok. Sí, para mí es un espacio muy rico, tanto para los adolescentes como para los adultos, para poder trabajar la comunicación, como decía él, todo lo que es la expresión física. Y la verdad que uno se divierte acá. Uno viene con una energía de afuera y bueno, y después ves que todo el grupo se va con una sonrisa y eso es un regalo de cada día. Y vamos haciendo distintas cosas. Hay improvisaciones, con los chicos estamos armando una versión de Alicia y bueno, fueron trabajando distintas técnicas. Yo trato de que pasen por diferentes técnicas. Están haciendo teatro de sombras, fueron componiendo las escenas, bueno, hay un poco de todo. Y bueno, la idea es más que nada divertir. Y ella está tímida ahora. No, no, no. El grupo de adolescentes varía de edad. Tenemos los más chiquitos y los más... Es de teatro, ¿no? Es no posible que sea tímida. Pero los actores son tímidos. Sí. Los actores son las personas más tímidas. Aunque parece lo contrario, somos las más tímidas. Ok, ok, perfecto.